Estoy seguro que no sabes cómo guardar los fondos de pantalla de la aplicación de temas de tu teléfono de Xiaomi. Si realmente no sabes cómo hacerlo, pues este es el video que estabas esperando. Así que si tú no me conoces, yo soy Fer Zavala e iniciamos rápidamente con este video. Y lo que vamos a hacer ahora es guardar los fondos de pantalla de la aplicación de temas. Aquí yo he aplicado un fondo de pantalla de la aplicación de temas, pero no lo puedo guardar. Vamos a hacer la prueba. Vamos a descargar un nuevo fondo de pantalla. Ingresamos a la aplicación de temas. Yo siempre ingreso de esta manera, chicos. Hago un pellizco en la pantalla y voy a esta opción de aquí abajo. Ingreso y una vez aquí dentro puedo escoger el fondo de pantalla que yo quiero. Por ejemplo, vamos aquí a Tren. Vamos a escoger este fondo. No, este fondo de pantalla. Le damos aquí tap en aplicar y le damos en establecer como fondo de pantalla de inicio. Esta segunda opción. Pero nos damos cuenta que no hay ninguna opción que nos diga guardar. Incluso ni siquiera podemos hacerle captura de pantalla porque siempre aparece la hora allí. Entonces no nos serviría de nada hacer la captura de pantalla. Vamos a darle en aplicar y le damos establecer como fondo de pantalla de inicio. No como la de bloqueo, solo como la de inicio. Muy bien establecido. Salimos. Y ahora ya está como nuestro fondo de pantalla. Pero yo esta imagen quiero guardarla. ¿Cómo la puedo guardar Fer Zavala? Es bastante sencillo. Para eso vamos a tener que descargar una aplicación pequeñísima de la Play Store. Vamos aquí a la Play Store y vamos a buscar esta aplicación Get Current Wallpaper y le damos tap en instalar. Es esta aplicación. Voy a ingresar para que lo veamos completo. Y aquí ya está instalando Get Current Wallpaper. De todas maneras los voy a dejar aquí abajo el link en la descripción del video. Y luego le damos tap en abrir. Aquí está abrir. Le damos en permitir para que tenga acceso a los wallpapers. Solamente a eso. Y esto es toda la aplicación chicos. Esto es toda la aplicación. En la opción 1 vamos a descargar los fondos de pantalla. Los wallpapers y en la opción 2 vamos a descargar los fondos de pantalla de la pantalla de bloqueo. Así. Fondos de pantalla de inicio. Fondos de pantalla de bloqueo. En el caso nuestro queremos el fondo de pantalla de inicio. Aquí está para que ustedes lo puedan ver. Ingresamos nuevamente a la aplicación y le damos la primera opción. Fondo de pantalla de inicio. Y ya está descargado. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ahora vamos a nuestra galería. Y aquí está el fondo de pantalla. Como ustedes lo pueden ver, está perfecto para poder guardarlo, compartirlo con quien nosotros desemos. Y hacernos así una carpeta de fondos de pantalla local. Vamos a hacer una prueba una vez más. Pellisco. Fondos de pantalla. Escogemos por ejemplo este. Aplicar. Establecer como fondo de pantalla de inicio. Y listo. Salimos. Como ustedes lo ven ya está aplicado. Pero ahora vamos a ingresar aquí a Get Current Wallpaper. Y vamos a descargar la primera opción. El fondo de pantalla de inicio. Y listo. Ahora salimos. E ingresamos a la galería. Y aquí ustedes pueden ver que ya está descargado. Aquí está esta opción que acabo de descargar. Y es la misma del fondo de pantalla. Como ustedes lo pueden ver. Aquí está. Y aquí está el que descargué anteriormente. Bastante sencillo, ¿verdad? Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo del video. O por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Comienzo hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.